Y miren, este es el momento en que una mujer sufre un violento robo en calles de la Ciudad de México. Cámaras de seguridad grabaron cuando la víctima se encuentra afuera de un inmueble de la unidad habitacional Santa Fe. De pronto, un hombre se acerca para arrebatarle un celular que tenía en la mano. La mujer y el ladrón forcejean hasta que el sujeto la tira al suelo. Después, este hombre escapó del lugar. Gracias por ver el video.